hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y estamos en un mapa de aventuras que está muy curado y no sé si lo pronuncié bien pero se llama carguer episodio 2 no encontré el episodio 1 para jugarlo pero bueno puedes buscar texturas del mapa en youtube no ya tengo una textura muy curada no romper colocar bloques a menos que se te indique utiliza la textura del mapa para mejorar el juego tu helicóptero se quedó sin combustible y tú vistes que dificultad alta en ok dificultad dificultad ahí lo tengo esto también puede disfrutar en alta pero yo soy como crack yo programación de vídeo por botán hacer un aterrizaje este edificio aterrizar en este edificio me gusta tu agarrad tu jet ojo es que es para que完成 ah la suspensa al menos al al menos ha llegado al este wow O sea, es una ciudad con ruinas Es para el metro que no tengo activado un mapa de textura Entonces, voy a Bueno chicos, aquí estamos nuevamente Como no pude encontrar el pack Entonces así jugaremos En modo Mike Y somos ridículos Wow, esto parece apocalipsis zombie No No A ver, ¿qué dice? Mmm Radio seguro Desde aquí Envirón Enviarón Un mensaje O sea, ¿esto es una radio? Bueno, no importa No me caja Voy a hacer que sea de noche Juego Tiempo Noche A dormir A dormir A dormir ¿Pero cómo pasó por ahí? ¿Un yolo? Oh Pues... Ah, ya abrimos Ahí ¡Yolo! ¡Ah! Utiliza el martillo para remover los soundwares ¿Qué es eso? Martillo Creo que se refiere a los spawns A ver, dice Nota Nota Nos llegó un mensaje Que la cura de toda la enfermedad se encontraba en el centro de investigaciones T T Y B Y que sería enviada a la ciudad protegida para su uso Pero el tiempo pasó y no mejoró nada todo Empeoró la cura La cura nunca llegó a ningún... ¿Ningun qué? Ningun lado Ah Perdimos con... La comunicación y... Y no sabíamos nada ¡Wow! Es un apocalipsis zombie Es como The Walking Dead Los zombies han evolucionado ahora Ya no mueren Al este El sol O sea, hay que ir al este ¿Y dónde es el este? Solo sobreviven Se ocultan aquí Los que sobreviven se ocultan aquí ¡Wow! Una... Tu la curación estaba en el centro de investigación T Y B Debo llevarla y ponerla a salvo Ok Ve a buscar provisiones primero Creo que debo ser de noche Es de noche Es de noche ahora ¡Wow! Enciéndela y nada ¿Cómo? En... Con... ¿Cuál es el dedo? Con... En... En... Debo ver un encendedor por aquí Pero me estoy dando Me asustan Me asustan, me asustan, me asustan ¡Toma! ¡Mure! 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 Curación A Vamos 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 ¿Vamos? Oyeron eso Creo que no era buena idea hacerle No Voy a dormir Tenías razón Son invencibles los monstruos Ah mira, no había visto este cofre Telaraña y una torcha ¿Para qué cobran la torcha? A ver Hombre enfermo que oye aquí ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quieres tu res? Recibe un mensaje de emergencias proveciendo Este lugar que sucedió a ya a más sobrevivientes Ya no hay más sobrevivientes, perdón Llegaste algo tarde Los infectados pasaron el muro Ahora todos estamos enfermos Oye, hay una curación Pero no sabemos dónde está Concí Consíguela Busque y llévala a un lugar seguro A ver, voy a hacer de noche porque dice Porque cada vez que veo una cama Tengo que hacer de noche O sea, se refería a que tenía que hacer de noche Pechero de la araña Pechero de la araña Ooooooooh Pero no tengo que encenderla No lo había visto Que menos ¡Hel! ¡Hay alguno! ¡Espada! No muero, no muero ¿No hay nada aquí? No, aquí está un martillo Hola Onky, te voy a matar por comer No, estoy muy seguro de salir, pero bueno Ok, vamos a salir, Jungyolo Porque en esta calle no hay paso Mira, hay una ovejita, hay una oveja ¿Qué? Creo que sí tengo el... O lo que me gusta decir, lo que me gusta comunicarte En mi mano O las obrerjas En mi propiedad O min repetitive Oh, y a voy a probar el animal voy a probar el animal mire me voy a morir te voy te voy Tendré que comerme todas las provisiones. Vamos a ver qué hay aquí. Eh, 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 no me deja pasar. Seguimos la puerta a ver qué hay. Libro, libro. Sé que es un papel, pero no es tan cosa. Papel, papel de baño. Más libros. Libros de Harry Potter. Ah, esto es lo que ocupaba. ¡Capucha! Oye, qué curado. Parezco ladrón. Libro, telaraña. Martillo para ver el telaraña. ¡Muere! Más libros, telaraña. No hombre, voy a leer todos los libros de Harry Potter. Ok. Wow. Más papel. Más papel. Sí, saben que no tengo que ir a ver. Wale, creo que me voy a derrumbar aquí. Ay, ya está mi helicócter. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está el spam Bueno chicos, hasta aquí Dejaré el video de hoy, si les gustó no olviden Suscribirle, darle me gusta porque no les cuesta Nada, y aquí yo Seguiré explorando Porque no me dejan hacer el video más Largo, entonces, como siempre Gracias por ver